Ampliando oportunidades para la participación económica sostenible de mujeres rurales en Puno. Nos ubicamos en Puno, una región con dos grandes grupos étnicos, los quechuas y los aymaras, quienes a pesar del tiempo mantienen su cultura viva. En este contexto se desarrollan diversas actividades económicas, como la agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Esta última es la responsable de un merecido reconocimiento a nivel internacional. La artesanía se ha convertido en uno de los principales soportes económicos de muchas familias en zonas rurales y urbano marginales, por lo que se priorizó como actividad potencial. Se estima que en la región Puno existen 10.000 artesanos y artesanas, quienes en su mayoría son mujeres, las cuales se encuentran en todas las provincias de la región. Pero con mayor incidencia en las provincias de San Román, Puno, Yungullo, Chucuito, Lampa y El Collao. Más del 67% de la artesanía puneña está constituida por la textilería, motivo por el cual se ha convertido en una buena alternativa de ingreso económico. Por otro lado, la creciente demanda internacional por productos hechos a mano y de buena calidad establece una indudable oportunidad para las productoras. Para ayudar al desarrollo y progreso de esta actividad, se creó el proyecto Ampliando Oportunidades para la Participación Económica Sostenible de Mujeres Rurales en Puno, ejecutado por el Movimiento Manuela Ramos, con el objetivo de articular al mercado a 1.500 mujeres de zonas rurales de Puno. Para lo cual, brinda capacitación en la técnica del tejido palito, gestión comercial, organización y desarrollo personal. Además, no solo se busca la generación de ingresos, sino también el crecimiento como mujer, como ciudadana, con voz y voto. El proyecto es financiado por Fondo Empleo, Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo, por un periodo de tres años, desde mayo de 2008 hasta abril de 2011. El inicio El proyecto convocó a distintas organizaciones alrededor de toda la región, de las cuales se seleccionaron en dos fases a 60 organizaciones, que suman a 1.500 mujeres de la zona rural, de las cuales solo 200 de ellas tenían algo de experiencia en tejido artesanal. Las edades de las mujeres oscilan entre los 20 y 59 años, con tercero de secundaria en promedio. El 93% de las viviendas están construidas con adobe y 70% tienen piso de tierra y techo de calamina. El 40% obtienen agua de pozo y el 68% no cuentan con luz eléctrica. El desarrollo Una vez constituidas las organizaciones, se desarrolló talleres de capacitación en técnico productivo, a cargo de una promotora que las capacitó de forma personalizada, durante 27 sesiones, una vez a la semana, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cada sesión fue fijada, previo acuerdo con las mujeres, pues un principio importante en el proceso fue adecuarnos a los tiempos de las mujeres. Estas sesiones constan de tres módulos. Módulo básico, en donde se capacitaron en Prueba de tensión, acabados, matadas, aumentos y disminuciones, es decir, todo lo necesario para muñequería y armado. Módulo intermedio, se especializaron en tipos de cuellos, tipos de bolsillos y bordados. Módulo avanzado, aprendieron a hacer accesorios, chalinas, manoplas, escarpines y chullos. Al terminar su capacitación, se les tomó una evaluación para medir su aprendizaje. Satisfactoriamente, el promedio de calificación en todas las mujeres fue muy buena y buena. Algunos no sabíamos ni cómo agarrar la aguja ni el hilo, pero ahora ya sabemos elaborar prendas. Después tejiendo, tejiendo poquito, poquito y más, más aprendemos, pero siempre con capacitaciones. Ahora con lo que nos ha enseñado ya estamos haciendo mucho mejor. Desde cómo empezar un tejido, también cómo acabar, cómo coser, cómo unir las dos prendas. En diferentes áreas nos hemos capacitado. También se les capacitó durante 23 sesiones en gestión de desarrollo personal, es decir, autoestima, identidad, roles de género, Cómo funciona una organización, tipos de liderazgo, medio ambiente, cómo prevenir la violencia familiar, planificación familiar, salud y trabajo. Era como un sueño para mí cuando hemos recibido primera capacitación de autoestima. Nos valoran ahora ya, nosotros mismos nos estamos valorando. Nos ha enseñado en las capacitaciones, ya no tiene que haber ya violencia, decía. También nos ha enseñado ya cómo cuidarnos. Y ya no tener más hijos. Nos hemos superado bastante, o sea, más antes éramos bien oprimidos, o sea, más que todo el machismo era lo que existía. Nosotros debíamos valorar nuestro cuerpo tal como somos y no debemos dejarnos que nos maltrate. También tenemos derecho de decidir cuántos hijos tener, porque antes decidían ellos cuántos hijos tener. Así mismo, se les capacitó en gestión comercial, para que sepan cómo constituir una organización artesanal inscrita en registros públicos como una microempresa. Así como, cuál es el proceso de exportación, cómo trabajar el costo de sus productos. Les enseñaron también a llevar un registro de ventas, a saber cuánto de producción tienen y cuánto están vendiendo. De igual forma, se instruyeron en diseño. Aprendieron tendencias del mercado de exportación. Incorporación de normas de estandarización internacional, moda, colores e hilados. Nos ha enseñado cómo registrar los libros, o sea, que los registros de control, registro de asistencia, de las prendas que se elaboran. Qué cantidad debemos, cómo debemos sacar nuestros costos de producción. El cliente nos manda una muestra y nos manda material. Entonces, nosotros tenemos que elaborar igualito que la muestra que nos mandan. Entonces, ahí ya viene ya cuánto va a costar la prenda que vamos a hacer, por decir, muñequitos, pajaritos, pescaditos, hipopótamos, bueno. Cuando lo enviamos bien perfecto, bien hechito, entonces más pedidos llegan. Y para asegurar que estas capacitaciones sean profundizadas, se capacitó a mujeres líderes de cada organización, creando así talleres complementarios en tejido, control de calidad y nuevos diseños, así como talleres en mercado externo y gestión empresarial. Antes no, así no estábamos organizados verbalmente, no más, éramos como una asociación. Nosotros pensábamos que cuando ya hemos formado una asociación ya éramos ya una organización formal, pero no era así, sino que teníamos que tener nuestra personería jurídica. Y ahora recién somos una organización formal. De igual manera, se organizó encuentros de líderes, en donde las participantes intercambian experiencias, ven sus logros y dificultades, y cómo fortalecer sus actividades. Además participaron con mucho éxito en ferias artesanales, con una previa capacitación, para que sepan acomodar las prendas de manera correcta en los stands, cómo hacer su presupuesto y cómo atender al cliente. También realizaron pasantías a Lima y Arequipa. Del mismo modo, se recibieron grupos de Junín y Arequipa, que vinieron a conocer nuestras experiencias, propiciando así visitas entre organizaciones del proyecto. Resultados alcanzados 30 grupos productivos reportaron un 100% de satisfacción de clientes atendidos en el mercado local y externo, a partir del segundo año de ejecución del proyecto. Y a partir del tercer año, 15 grupos productivos aplican en un 100% normas estandarizadas de producción artesanal, en tejidos de fibra de alpaca. 30 grupos productivos están implementados con un equipamiento que les facilita su dinámica de producción. 1.300 mujeres rurales han adquirido habilidades productivas en tejidos, gestión comercial y desarrollo personal. 15 grupos productivos vienen exportando sus productos desde hace dos años a distintos países como Estados Unidos, Canadá y Australia, así como también al continente europeo. 33 organizaciones se han constituido formalmente ante registros públicos, para realizar actividades económicas al terminar el proyecto. Durante la ejecución del proyecto, 1.500 mujeres lograron generarse ingresos económicos elaborando productos tejidos a mano. Muchas de ellas producen para el mercado local o para algunos exportadores de manera directa, pero a través de la Casa de la Mujer Artesana. Sus ingresos varían mes a mes, debido a que la demanda no es la misma en todo el año, así como también los tiempos disponibles de las mujeres cambian de comunidad a comunidad, de acuerdo a sus cosechas, siembras, fiestas patronales, entre otros. Algunas mujeres han llegado a obtener un ingreso de hasta 800 soles en un mes, pero si hablamos de promedios, estos fluctúan entre 200 a 400 soles al mes, en temporada de alta demanda productiva. Un mes me he sacado 220 hasta 300, eso depende de nosotros, cuando nosotros queremos ganar más, más nos esforzamos también. Al inicio en esto nos demorábamos tres días, con las capacitaciones hemos empezado a agilizar nuestras manitos y ahora ya sacamos tres al día. Los ingresos generados ascienden a 265.000 soles. Al cierre del proyecto, muestra incuestionable del progreso económico de estas mujeres y sus familias. ¡Que viva la mujer artesana! ¡Que viva! Ahora siquiera con este apoyo que nos vendimos nuestras artesanías, el ganado que teníamos que vender ya no lo vendimos, sino hacemos crecer más. Sirve hoy en día para poder sostener a nuestra familia, siquiera parte de ellos sirve para poder educar a nuestros hijos como para su recreo, para todo eso. Nuestros esposos ahora si no se entienden tan bien, ya tenemos ya una cierta parte para nuestro capitalcito y otra parte para el sostén de nuestro hogar. Entonces con eso yo voy al mercado, yo compro carne, verdura, hasta gas, hasta celulares, hasta ropa. Ahora en mi compra, antes triste yo andaba. La gran calidad de los tejidos hechos a mano por las artesanas puneñas cautivó a los exigentes mercados de Estados Unidos y Europa, quienes lucen desde hace dos años tejidos a base de lana de alpaca, producidos por las manos de unas mujeres que ahora saben cómo hacer respetar sus derechos y que defienden la dignidad de las mujeres. Y como realidad evidente, se está logrando la inserción de las mujeres andinas en el mercado global. Todo el nivel de exportación lo estamos elaborando nosotros. Nosotros somos bien capacitados y estamos dispuestos para atender mercados exteriores. No necesitamos que nos empleen, nosotros mismas nos autoempleamos. Nosotros realmente estamos muy contentos y muy satisfechos. Creemos que la población en su conjunto y todas las autoridades de nuestra región apoyamos este tipo de iniciativas, que son iniciativas que realmente generan empleo, que dan un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida a la población. Son consumidores y ellos quieren comprar algo del internet y recibir lo que han visto en la foto. Y es muy importante para nosotros que todo sale de buena calidad. Están comprando algo que no sea solo bonito, pero también hecho de comercio justo y que está ayudando a desarrollar comunidades. El trabajo de las tejedoras puneñas es tan excelente que lo han tratado de copiar en China y no lo han logrado. El grado de detalle y de alta calidad en todo el trabajo. A tejedoras de Estados Unidos han venido a nuestro puesto, han visto los productos y dicen que ni en 100 años podrían ellas igualar el trabajo de las tejedoras puneñas. Con esta capacitación, con todo este trabajo coordinado que se ha tenido, es que ya se sienten incapaces de poder producir. Estando en casa, inclusive, dentro de la familia, son capaces de producir y generar economía. Y creo que lo más importante y el aporte de esta institución ha sido que ha dejado una sostenibilidad en estas empresarias, artesanas y solas podrán empezar a caminar más adelante en competir en el mercado mundial. Al fin la mujer andina comienza a tener presencia en las organizaciones públicas, privadas y políticas, integrándose en las propuestas para mejorar sus espacios, tomando la iniciativa para lograr sus sueños, no solo desenvolviéndose como hábiles tejedoras, sino como ciudadanas plenas, ejerciendo sus derechos y preocupadas por el cambio hacia una sociedad más equitativa en las relaciones de género y participación económica en el hogar, sin perder su cultura, sus conocimientos, su idioma y todo lo que incluye su cultura ancestral. Tu mamá está saliendo, la vida que voy pasando, la vida que voy pasando. Un besito y un abrazo a cualquiera se le da, a cualquiera se le da. Un besito y un abrazo a cualquiera se le da. Gracias. 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 Gracias.